Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y decimos ya nuestro siguiente invitado, se trata de Rodrigo Ramírez Quintana, a quien le agradecemos muchísimo que cada vez que le solicitamos su presencia, pues siempre esté dispuesto a ofrecernos su opinión, él es director de borde político, con él vamos a a platicar sobre el desempeño de los legisladores de Coahuila y de Durango. Rodrigo, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, Juan Ceballos también presente, y bueno, pues empezamos a platicar al respecto. Ustedes han hecho un estudio muy interesante precisamente sobre el desempeño de los legisladores. Quisiera que nos dieras, pues, el reporte que tienen de los legisladores tanto de Coahuila como de Durango. Muy buenos días. Pues, sí, dentro de borde político, lo que intentamos hacer a lo largo de cada culminación de los periodos ordinales es hacer un análisis, un balance sobre la actividad de los legisladores del Congreso de Unión en general. Entonces, lo que hacemos es que a partir del desempeño legislativo, es decir, medimos la cantidad de iniciativas presentadas, aprobadas, los puntos de acuerdo también aprobados, la cantidad de que se estuven a debatir, el porcentaje de asistencia, pues, creamos un índice en donde nos permita, pues, ver la calidad o el trabajo de nuestros representantes, ¿no? Justo la idea que queremos es que a partir de que podamos medirlo, pues, empecemos a ver el índice de representación política que tienen a partir de de su trabajo legislativo. Entonces, lo que hicimos en este caso fue realizar un análisis de de la actividad de todos los legisladores, y bueno, que tenemos casos muy exitosos dentro del caso, por ejemplo, desde el Senado de la República, con senadores con con un buen ranking, por ejemplo, con Isla Flores de Escalera, o con Tibia Garza Galván, que están dentro de los diez primeros lugares del Senado de la República, y creo que justamente lo que abona este tipo de estudios es que tanto los mismos legisladores como los ciudadanos, pues, estamos atentos de de la calidad de nuestros legisladores. Estas estas variables que ustedes han determinado que pudieran ser representativas de la productividad de de los legisladores, son son importantes, Rodrigo, porque bueno, no nada más es que estén ahí sentados, porque muchas de las veces están sentados con el celular o con el iPad, o o durmiendo, como ha habido ocasiones en que los han captado, y y no necesariamente la presencia significa productividad, aunque hay quienes lideran el trabajo dentro de las cámaras en dentro de lo que significan las propias bancadas, los grupos de partido, este pues hay otros que que llevan un perfil bajo como si fueran fantasmas, como si quisieran pasar desapercibidos, ¿no? Y por eso siempre el cuestionamiento, ¿no son demasiados los los legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay hay quinientas voces, se supone representando a los mexicanos, y que muchas de las veces no justifican su presencia, y el costo económico que le significa al Estado es su permanencia ahí? Creo que uno de los objetivos también de este índice es que trata de de equilibrar esta estas particularidades de cada legislador, es decir, podemos tener al mejor orador o al mejor redactor de iniciativas, y entonces en este índice lo que se busca es equilibrar esta parte, también, como bien mencionas, lo que se busca es darle visibilidad a todos, ¿no? Es decir, que los mismos legisladores en su propia carrera política, que están bien calificados, pues que se apropien de de este índice, y que lo promuevan, es decir, en sus informes de 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 labores que realizan anualmente, pues, que pongan, por ejemplo, qué lugar son en en borde político, cuál es el ranking en su entidad, y lo que queremos es que evidentemente, pues, esto se siga difundiendo para que cada vez lo vayamos prefeccionando más y más, ¿no? Una de las problemáticas que nosotros tenemos al realizar este índice es que evidentemente, eh, los legisladores en ocasiones nos mencionan que, pues, esto no es cien por ciento objetivo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, no se toma tanto, no se toma en cuenta, por ejemplo, el trabajo de comisiones, pero la realidad es que no es porque nosotros no queramos tomar de cuenta, sino porque la situación de transparencia y de revisión de cuentas que se realiza en el trabajo de comisión, pues, es muy opaco, entonces, no nos permite a nosotros como ciudadanos o como organización tener, eh, la claridad y la, la, la puntualidad para tener todos estos, eh, cuestionamientos. Entonces, lo que intentamos hacer desde el borde político es tratar de tomar los, eh, el trabajo más general o, 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 más, eh, promedio de cada legislador para poder tener un indicador, eh, mínimo sobre la actividad de cada uno de los legisladores. Ajá. ¿Qué tan relevante pudiera ser esta evaluación que se hace de cara a los partidos políticos, pero también de cara al ciudadano? ¿Al ciudadano le interesa, Rodrigo, ustedes han, han medido qué tanto interés hay sobre el trabajo legislativo? Sí, nosotros, eh, en el periodo ordinario lo que realizábamos, como estuvimos en un trabajo de replantamiento de esta estrategia y del índice, eh, lo que, lo que hacíamos era, por ejemplo, semanalmente en redes sociales poner a los cinco primeros lugares dentro de borde político y a los cinco últimos lugares. Entonces, esto ayudaba porque muchas veces nos preguntaban, oye, ¿Por qué mi diputado que está en los últimos lugares, está en ese lugar, ¿No? Entonces, pues, nosotros le mencionábamos, pues, no ha presentado ninguna iniciativa, no se ha subido a debatir, entonces, pues, yo mismo preguntaría, ¿No? Entonces, nos vinculábamos a partir de redes sociales, que a partir de eso se creaba como un mecanismo más sano de rendición de cuentas, o hasta cosas mucho más naturales en donde los mismos legisladores, al ver que su posición en borde político estaba siendo tomada por algunos medios de comunicación, pues, ellos mismos nos mandaban para, por ejemplo, eh, confirmar datos, es decir, si se desarrolló alguna iniciativa que nosotros o el mismo, el mismo congreso pasara por alto, pues, únicamente para para reconfirmar y cambiar los datos que que sean necesarios, ¿No? Entonces, lo que nosotros justamente es que queremos que gana a a este índice o esta posición como un un ganar ganar dentro de los legisladores y entre los mismos ciudadanos, es decir, que realmente los que buscan hacer bien su trabajo que ganen en en este índice, pues, una oportunidad de mayor eh audiencia y y para los mismos ciudadanos como la la facilidad de ver cómo están trabajando sus legisladores. ¿Qué garantía tenemos que las iniciativas que presentan van y suben los legisladores sean propias cuando sabemos perfectamente bien pues lo que significan los equipos de asesores para cada uno de ellos? Cada uno de ellos tiene asesores y cada uno de ellos tiene expertos pues trabajando para que ellos puedan hacer bien su trabajo legislativo, aunque pareciera que muchas de las veces no nada más es que ellos hagan bien, sino que les hacen el trabajo, les remiendan la les enmiendan la plana y y entonces la duda es realmente son los diputados los que tienen estas iniciativas o es su equipo de asesores y no hay nada malo en ello. Yo creo que es un trabajo conjunto y no hay nada malo en ello, es decir, pues los representantes populares no deben de ser expertos en todos los temas en entonces lo que se pide los que se pide es que sean los asesores de los grupos parlamentarios o de los mismos legisladores los que estén capacitados para redactar una ley como como sabemos no es una cosa sencilla, técnica legislativa, en ocasiones es muy compleja, entonces esperar que los seiscientos veintiocho legisladores de México tengan estas capacidades se me hace exigir un poco, pero lo que sí debemos exigir es que los equipos técnicos estén capacitados y es importante también ver los temas de interés de cada uno de los legisladores, es decir, hay especialistas en temas de pesa, en temas del campo que uno esperaría que en esas materias las las iniciativas fueran las más completas. Rodrigo, buenos días, es interesante ver en este estudio que realiza Borde Político del desempeño de los legisladores de Coahuila como las mujeres están mejor posicionadas en el caso de Hilda Flores Escalera y en el caso de Silvia Garza, pues están mucho mejor que sus homólogos hombres. ¿Pudieras compartir con el auditorio esta radiografía de nuestros legisladores de su desempeño? Sí, claro, por ejemplo, dentro de el Senado de la República, el caso de de la senadora Hilda Flores Escalera se encuentra en el cuarto lugar de de ciento veintisiete senadores, recordemos que existe una vacante, entonces, se contabiliza sobre ciento veintisiete, entonces tenemos en los primeros diez lugares a a la senadora Hilda y a la senadora Garza Galván, que también se encuentra en la posición número nueve, entonces estamos hablando de un desempeño realmente exitoso. Por parte de 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 los diputados, la mayoría, como recordemos que los diputados llevan apenas casi un año de de trabajo legislativo, un poco menos, pues realmente no se pueden tener datos tan tan claros y tan tan importantes, porque hay pocas sesiones, la la cantidad de aprobación de iniciativas siendo, sigue siendo muy poca, pero por ejemplo, es importante ver que Ana María Godoy del PRI se encuentra de los dentro de la primera mitad de de los de los diputados, es decir, se encuentra en el lugar ciento noventa, que si bien uno considera que que sigue siendo bajo para un legislador de la calificación al legislador, pues recordemos que ahí están, como les mencioné, muy juntos la la mayoría de los diputados por la poca actividad que están teniendo. Entonces, pues es importante la 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 participación en este caso de las mujeres porque pues ha dado de qué hablar y y tanto que están en el en los primeros diez lugares en el caso del Senado, ¿No? Estamos charlando con Rodrigo Ramírez Quintana, director de Borde Político, y en ese sentido, bueno, pues también tenemos dos senadores en el caso de Durango, que dejaron su escaño para ir por un puesto de elección popular y ambos ganaron, me estoy refiriendo a José Rosa Saiz Puro y a Leticia Herrera Ale, pero tienen ustedes alguna evaluación de estos legisladores chapulines que están en un escaño, una curul, y luego dejan la legislatura para buscar otro cargo de elección popular, ¿Qué tanto afecta esto a la actividad legislativa, Rodrigo? Sí, los datos los tenemos en el informe que que hemos revisado en esta ocasión, únicamente estamos tomando lo que en la actualidad están en en actividad legislativa, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, en no solo en el caso de Durango, sino en otros en otros casos que los mismos legisladores estaban conteniendo por una por por un puesto de elección popular, pues era que estaban interesados en el tema, es decir, por ejemplo, en el caso de 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 Oaxaca, donde un senador también en este caso que contenió por el PT, pues estaba muy atento de los resultados de borde político, y como les mencioné, lo que lo que se busca es que los mismos legisladores se apropien de las buenas calificaciones que tengan en borde político, no hay que los que tengan malas calificaciones, pues realmente, pues, asuman este este desempeño legislativo. Entonces, creo que sí, como en un arranque, este tipo de ejercicios, tal vez, no está teniendo el impacto necesario, porque como mencionamos, la difusión sigue siendo un trabajo de todos y que no llega necesariamente al ciudadano así, pero creemos que es un trabajo que va en ascensa y que en un contexto de colección legislativa a partir del dos mil dieciocho, va a ser un trabajo muy importante, porque ahora sí los los ciudadanos van a tener que regresar a pedirnos nuestro voto y necesitarán algún argumento para hacerlo, ¿no? Permíteme, permíteme replantear mi pregunta, porque es importante conocer tu punto de vista como director de borde político. Digamos, en el caso concreto de estos dos legisladores, de el PAN y del PRI, que dejan su escaño, como es el caso de muchísimos otros legisladores en todo el país, ¿qué tanto afecta la vida legislativa? Es decir, las iniciativas que ellos presentaron, los puntos de acuerdo que ellos presentaron, ¿hay un seguimiento que se le dé o ya quedan en la congeladora o alguien lo retoma? No, en ocasiones, la mayoría de ocasiones sí son retomados, evidentemente, pues, los suplentes que entran tienen este tipo de mandato de hacer un seguimiento a todas las propuestas que están haciendo los legisladores con licencia. Sin embargo, bueno, en ocasiones también depende mucho de la actividad del legislador, ¿no? Es decir, si tiene mucha, si tiene mucha presencia un legislador y se va a contener con un puesto de elección popular, pues, evidentemente, el trabajo de negociación, de presencia legislativa, pues, va a disminuir. En este sentido, pues, puede quedar un poco mermada la longevidad o las actividades de sus propuestas de trabajo, pues, sin embargo, pues, estos hay que estar en comisiones legislativas, pues, tienen un curso legal que deben de seguir siendo atendidos. Ahí lo que lo que varía, lo que lo que importa es justo el trabajo de de negociación que que tendrá que hacer el legislador suplente si tiene interés en los mismos temas. Ajá. Rodrigo, ¿nos puedes explicar un poco la metodología que ustedes siguen para hacer esta valoración del trabajo legislativo? Ha de ser un trabajo de monitoreo, este, pues, bastante exhausto. Sí, claro, mira, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con con este índice, como les mencioné, estamos trabajando en mejorarlo con con mayores indicadores, por ejemplo, con las comisiones legislativas, estamos justo en ese en ese momento, pero en la actualidad lo que estamos tomando en cuenta es la presencia de los legisladores con en las sesiones del congreso, es decir, asistencia, el debate que se toma en cuenta a partir de 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 todas las veces que los legisladores se suben a debatir a tribuna, la efectividad en puntos de acuerdo y la efectividad en iniciativas, es decir, lo que intentamos hacer dentro de orden político es estandarizar las iniciativas y los puntos de acuerdo porque es evidente que que un legislador de un partido minoritario no va a ser igual a uno de un mayoritario, entonces, lo que hicimos fue tratar de equilibrar la balanza lo más que se pudiera para que un legislador, por ejemplo, en este caso del PRI, que en términos de proporcionar es mucho más fácil que se le apruebe una iniciativa, pues no suba tanto dentro de de del margen de iniciativas aprobadas dentro del índice, sino que se trate de guardar un equilibrio entre todos los legisladores para que que sea mucho más coherente este tipo de evaluación. Y finalmente, Rodrigo, de mi parte, ¿hay alguna relación entre los diputados senadores que son más mediáticos que que salen más a cuadro, que los busca mal en las la prensa, que que tienen más capacidad inclusive de oratoria y que precisamente por eso, por sus por su este estancia en tribuna, muchas de las veces dan la nota, este ¿hay alguna alguna relación entre esto, sus capacidades muy personales y su productividad? No necesariamente, evidentemente, si entre más tiempo está en tribuna, pues su su calificación dentro del índice de de en el apartado de debates, pues va a subir, pero como mencioné, hay legisladores que son especialistas y que tienen diferentes capacidades y que tal vez una de ellas es únicamente estar en el trabajo, en el trabajo de de negociación en tribuna o a partir de las reservas compartidas y evidentemente el el trabajo en medios de comunicación que es muy importante. Entonces, no no necesariamente existe esta relación entre quién es más mediático y quién es el más productivo, pero sí puede haber alguna alguna vinculación a partir de la efectividad en el rango de debate. Bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Quisiera que invitaras al público a que consultara todo este trabajo que ustedes están haciendo de manera intensiva desde Borde Político. Sí, los documentos se pueden encontrar en la página de Borde, que ahorita es en www.borde.mx, y ahí van a encontrar toda la información y seguiremos trabajando en perfeccionar esta evaluación. Como les mencioné, esto no está acabado porque el 100% de objetividad no se puede encontrar en la actividad legislativa, pero nos estamos reuniendo con distintos académicos para mejorarla cada vez más. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Rodrigo. Ramírez Quintana, director de Borde Político, estuvo con Soros en Contextos. Lucía Vergara, de Artículo 19, un gusto saludarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en este programa. Bien, pues para conocer tu opinión sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y los riesgos de ejercer el periodismo en nuestro país. Pues mira, creo que hay que empezar con dónde está el periodismo para estos momentos. Por un lado, creo que el que existe el periodismo ayuda al fortalecimiento de la democracia, da goza a la ciudadanía, hace contrapeso de las autoridades, del gobierno, de los malos anejos. Eso sería el mundo ideal del periodismo en una sociedad que se dice democrática. Sin embargo, lo que nosotros hemos documentado desde Artículo 19, que es una organización internacional que trabaja en defensa y promoción de la libertad de expresión, vemos por un lado que en México hacer periodismo es muy peligroso. Cada veintidós horas agredan a un periodista. Desde el dos mil a la fecha han asesinado a noventa y cuatro periodistas de nuestro país y todos estos casos están en impunidad. El que estén en impunidad el que no se va del dos mil quince hayan asesinado a un periodista por mes, cinco en total, nos habla de cómo el periodismo no solo se enfrenta a la violencia, sino también se enfrenta a una impunidad, se enfrenta a que la misma sociedad, a que las mismas autoridades no valoren el ejercicio del periodismo y que por eso son casos más que se quedan activados, que se quedan en el olvido, que se quedan en un contexto en el que no importa si matan a un periodista, ni la gente salga a protestar, ni las mismas, ni las mismas autoridades agarran a culpables. Entonces en ese contexto de violencia se está haciendo periodismo. Y sumamos a eso también que a veces la falta de condiciones de trabajo, la falta de condiciones sociales, hacen que hay un periodismo de, no quiero decir de mala calidad, pero con condiciones muy precarias, porque no hay seguros de vida, porque no hay presiones, porque no hay buenas condiciones laborales. Entonces vemos que el periodismo ahorita en México está en una encrucijada muy fuerte en la que la sociedad agrega a los periodistas, las autoridades agreden a los periodistas, los mismos medios de comunicación agreden a los periodistas. Y que si medimos cómo la calidad del periodismo refleja nuestra calidad y democracia, pues bueno, vemos ahora que tuvieron las elecciones, pues vemos que también no había tanta información de repente sobre qué pasaba en Veracruz, qué pasaba en Tamaulipas, qué pasaban en ciertos lugares donde el periodismo, donde la democracia son fundamentales para una rendición de cuentas. Ahora, me llama la atención esto que dice el medios de comunicación atacando a los mismos periodistas. ¿Cómo se da eso, Lucía? Pues nosotros en el artículo 19 hemos documentado, por un lado, esa falta de seguridad que dan hacia los medios, hacia los periodistas, donde, por ejemplo, los mismos periodistas no tienen talleres de capacitación sobre los riesgos que es ser periodista, donde un periodista desplazado, por ejemplo, no logra conseguir trabajo porque ya se vuelve un periodista con estigmas de que, ah, si hiciste amenazado, entonces eres un riesgo para nosotros, donde los mismos periodistas, los mismos medios de comunicación a veces desplazan a sus trabajadores cuando reciben amenazas que las recibieron por hacer su ejercicio, por hacer su trabajo para esa empresa, donde a veces las mismas empresas no se responsabilizan cuando matan a un periodista, cuando amenazan a un periodista, cuando agreden a un periodista. También ese es un punto que a veces tendrá de mucho a los mismos periodistas, porque si ellos no tienen el apoyo de su medio, pues no se atreven a hacer periodismo crítico, ¿para qué hacer un periodismo crítico? Me van a amenazar y después en mi medio me van a correr. No pasan todas las relaciones afortunadamente, pero también es algo que nosotros hemos visto desde el artículo 19. Lucía, buenos días, te saluda Marcela Pamanes. Escuchándote, bueno, me parece entonces que es victimización sobre victimización sobre victimización, el ejercicio del periodismo en este momento en el país. Entonces, el periodismo es para quienes les gusta sufrir, el periodismo es para quienes les gusta ir contra corriente y entonces eliminar todos estos obstáculos que tú también has señalado. Y entonces, desde esa perspectiva, ya no es el periodista el poderoso, sino es el medio de comunicación el poderoso, el medio de comunicación que utiliza al periodista para adquirir más poder. Bueno, está muy interesante tu pregunta y yo creo que por un lado vemos ejercicios muy buenos periodísticos donde no tienen nada de descubrimiento, pero también tienen contextos adversos como lo que hace Animal Político, donde por ejemplo hace unas semanas publican un reportaje sobre Javier Duarte, es un periodismo muy fuerte, muy crítico, muy independiente, donde a lo mejor la batalla que ellos enfrentan es una batalla política entre dimes y directos del mismo gobernador. Entonces, no forzosamente todo es el periodismo, como tú decías, víctima o como de repente podría aparecer cuando escuchamos las cifras, cuando escuchamos los contextos de los que se hacen. También hay un periodismo muy fuerte que no solo nace en México, también está en América Latina, vemos ejemplos como El Faro, El Salvador, vemos ejemplos como Polcostín, en otros países donde se hace un periodismo muy fuerte pese a todo eso, y que da resultados muy buenos para la ciudadanía. Yo no me imagino una toma de decisiones o el momento que vas a votar, si no piensas en el reportaje, bueno, en Veracruz, si no piensas en este reportaje de Duarte y el desvío de fondos, o si no piensas en la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, si no piensas en Tlaclayo, si no piensas en Ayotzinapa. O sea, también hay una parte donde el periodismo está sirviendo de contrapeso, pese a todo eso, sin procesalmente tener amenazas, sin tener asesinatos, sin tener hostigamientos. La otra parte que decía sobre los poderosos de las empresas, yo creo que también ese es un tema muy interesante en el aspecto en el que vemos las condiciones de muchos periodistas. Gregorio Jiménez, un periodista asesinado en Veracruz, donde ganaba 20 pesos la nota, mientras el mismo medio se aprovechaba de la muerte de sus periodistas. Esa idea del periodismo como cuarto poder, creo que a título personal, no me gusta mucho porque entonces juega muchísimo más a esto, a hacer poder y no hacer contrapeso, no hacer voz de la ciudadanía. Desgraciadamente cuando vemos mucho de las empresas como si se terminan, no quiero decir vendiendo, pero limitando a los intereses políticos, limitándose a los intereses de publicidad oficial, limitándose a los intereses mismos de los dueños, ahí vemos un periodismo también cortado, vemos un periodismo que no está sirviendo para la sociedad, aunque haya muy buenos ejemplos, como ya había dicho, también de periodistas críticos, de periodismo que sí se está dando a la ciudadanía, y creo que ese es un periodismo que también valdría mucho la pena resaltar en un día como hoy, que se celebra, bueno, se conmemora el periodismo. Bien, estamos charlando con Lucía Vergara de artículo diecinueve. Lucía, entonces, ¿cuáles consideras tú que son los saldos de esta fiscalía especializada para la atención de delitos contra periodistas? Mira, desde su creación, que fue en el dos mil seis, aunque se cambió de nombre en el dos mil nueve, solo han consignado un caso. De todos, o sea, de más de trescientos casos que llegan, solo han consignado un caso, porque eso habla muchísimo del nivel de impunidad, del nivel incluso de falta de compromiso, falta de voluntad política. Cuando tienes una fiscalía que se supone que tiene que investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, que solo se dedica a deslizantimar el trabajo periodístico, se habla muchísimo del nivel de compromiso que tiene. Nos pasó con el caso de Monce Sánchez, un periodista asesinado en Veracruz, que todo su informe de la fiscalía fue para decir que él no era periodista. Entonces, citó por encima el trabajo que hacía Moisés de repartir periódicos en la comunidad de Medellín, citó también que el mismo alcalde lo había amenazado por su trabajo periodístico, y en lugar de investigar toda esa línea, que es parte elemental de su función, se puso a decir que él no era periodista porque también, además de tener este medio, era taxista. Entonces, dijo, todo lo que le pasó fue por taxista. Y pues la lectura es muy interesante en el momento que si una instancia, una autoridad que tiene la tarea de protegerte, busca cómo deslizantimar tu trabajo, eso lo esperan a todos los periodistas con esta instancia. Ahora, desde el punto de vista de artículo 19, ¿cómo enfrentar los riesgos de ejercer el periodismo en nuestro país? El primer paso yo creo que es saber cómo es hacer periodismo en México, o sea, el prepararnos, el no solo prepararnos en materia de seguridad, sino también prepararnos en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, nos ayuda también a entender qué es hacer periodismo. O sea, no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México, que hacerlo en Torreón, que hacerlo en Veracruz, que hacerlo en Sinaloa. Entonces, el siempre estar preparados, el siempre estar capacitándonos, también es una manera de, uno, de informar mejor, y dos, también de protegernos de integridad. El segundo paso, pues, es también conocer las leyes que nos rodean, porque no solo a un periodista lo habré de él físicamente, también hay muchas demandas contra periodistas, por daño moral, por disminución, por calumnia, que muchas veces las mismas autoridades o los mismos funcionarios, los mismos ciudadanos, usan estas instancias para inhibir el ejercicio periodístico, para inhibir la crítica, para inhibir las denuncias que el periodismo hace. Y la otra parte, pues, es donde también juegan mucho los medios de comunicación, es hacer conciencia con los reporteros de cómo es importante la labor de los periodistas, de los reporteros, y a partir de ello, también asumir las consecuencias, o asumir los costos de capacitación, asumir los costos de preparación, de prevención. Creo que son esos tres niveles en los que el periodismo se tiene, o los periodistas se tienen que preparar para hacer un mejor periodismo. Sí, el espíritu crítico del periodista de pronto le lleva a ser crítico consigo mismo y con los de su gremio. Y luego ha habido algunos ejercicios en diferentes lugares donde se busca conjuntar a quienes ejercen la profesión del periodismo en asociaciones, y muchas de las veces han sido, por lo menos en estas latitudes, esfuerzos frustrados. Me da gusto que, por ejemplo, periodistas de a pie siga, siga vivo. Me da gusto que haya, pues, esta gana de reflexionar desde diferentes instancias a nivel, a nivel DF, de lo que significa y de lo que representa ser periodista en este país. Sin embargo, bueno, pues, ahí está metido esto, casi que la incapacidad de agremiarnos en torno a alguna asociación que esa asociación, que esa asociación luego sirviera de protección para el ejercicio del periodismo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ahí sí sería como tratar de hablar por los demás de cómo se han hecho estos intentos. Efectivamente, desgraciadamente, hay muy pocas organizaciones de periodistas para periodistas. Sin embargo, creo que, bueno, no gracias a la violencia, pero la violencia ha dejado, ha dejado la semilla de la necesidad de de mayor unión. Si bien poco a poco, o sea, yo me acuerdo que hace algunos años era imposible pensar de había una escena y todos llegamos juntos y todos nos vamos juntos, ahora hay en muchos lugares del país que no llega un periodista si no llegan todos los demás. Y estas pequeñas semillas se van haciendo más grandes cada vez sobre la importancia de de unirnos, de hacer consciencia de que nosotros somos nuestra 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 primera voz en el momento de que pasa algo, nuestra primera voz para capacitarnos. Como bien decías, el trabajo que hace periodistas es increíble porque toda esta parte de vamos a capacitarnos, vamos a hacer unas redes mayores, nos hablan no sólo de la urgencia de de crear unión entre nosotros, sino también de la importancia y de los buenos resultados que da cuando esto pasa. Desgraciadamente nos está tocando una violencia muy fuerte que no que nos obliga a hacer esto y yo creo que en algunos años, en tres años, dos años, podremos ver otras organizaciones mucho más sólidas, porque también así como podemos ver de casos que han sido fallidos, podemos ver otros casos que ahora ya han sido con muy buenos resultados. En Puebla tienen una red de periodistas muy fuerte, en Chiapas también, la red de periodistas de Juárez, que son puras mujeres, no es una red que lleva trabajando un año, llevan trabajando más de siete años. Entonces yo creo que la violencia nos ha obligado a que vayamos trabajando juntos, que vayamos dándonos cuenta que nos necesitamos unos de los otros, y que no sólo es de que nos necesitamos, sino que también la misma sociedad necesita una prensa fuerte, porque entonces así cuando matan a un periodista, la sociedad, los periodistas entienden que no es una persona a la que están agrediendo, es a la misma sociedad. No sé si recuerdan el caso de Chaville, cuando llegan y balacen las instalaciones de este diario en Francia, bueno, de este salonario en Francia, más de un millón de personas salieron a protestar a las calles. A mí me encantaría ver que eso, o sea, cuando tengas una prensa unida en México, cuando tengas a una sociedad unida a la prensa, y pasa algo así, tener a más de dos mil personas, que desgraciadamente no hemos llegado a eso, las protestas que se hacen en la ciudad de México, pero ver una prensa que sí se siente identificada con la prensa, y una sociedad que se ve identificada. Poco a poco lo hemos estado viendo, y creo que le falta un poco trabajar a la prensa para consolidar más esto, pero tampoco creo que sea algo perdido. Claro. Bien, Lucía Vergara, de Artículo 19, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias. Buenos días.